Voy a entrar a las skins y a ver lo que tiene ¡Oh! 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 ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me puto jodas! ¡No me puto jodas! Chicos, antes de comenzar con el vídeo, no olvides dejarle un pedazo de like A ver si en este vídeo llegamos a los mil likes Y que todo el mundo se suscriba con la campanita, súper importante, la campanita Bueno chicos, resulta que el otro día me entró un chico por Instagram diciéndome esto ¡Hola Artagame! Tengo una cuenta súper exclusiva, te la quiero vender Yo en ese momento me rayé un montonazo y le dije ¡Hola tío! Pásame las fotos de las skins porque obviamente quería ver qué skins tenía Me pasó una foto y madre mía que sí tenía skins Le dije ¡Madre mía! ¿Por cuánto me la vendes? Porque yo esperaba que me la vendiese por 200 o 300 porque esas skins ya os digo yo que valían pasta Me dijo ¿Por cuánto crees que te la vendo? Le dije obviamente a 2000 porque esas skins pues molaban muchísimo Y me dijo que va que me daba otro intento Le dije 500 porque mira, rebajé el precio Pero aún así me dijo que no ¿Qué pasa si te digo por menos de un maldito euro? En ese momento me quedé con una cara de... De retrasado mental Me quedé con una cara de ¿What the fuck? Al final me dijo que me la vendía por 0 euros O sea, no tenía que pagar nada Y obviamente pues le dije que era troll, que seguro que era fake, que me iba a timar o algo Porque literalmente esa cuenta por 0 euros como que no Y al final me pasó el correo de la cuenta y la contraseña Y en el vídeo pasó esto Vale chicos, como veis ya estamos en su cuenta y vamos a entrar al Fortnite y a ver lo que tiene La imagen que me había pasado por Instagram del tío era una maldita brutalidad Vale gente, voy a poner la cámara un poquito más para abajo porque si no no vais a ver vosotros las skins Esto aquí Y esto aquí Y ahora sí chicos, entramos a Fortnite Battle Royale Y vamos a ver las skins y los picos que tiene Pero antes de todo chicos, si me equivoco con cualquier cosa Por ejemplo si digo que una skin es de pago y en realidad es gratis No me lo toméis muy a cuenta Si me equivoco en algo no me pongáis comentarios en plan Tío es que eres tonto y no sabes de skins de Fortnite Antes de que me equivoque os pido perdón Entramos en su cuenta y a ver que skin tiene equipada Ojo A ver si carga esto Ojo, la skin de Marshmallow que mola muchísimo Mola muchísimo esta skin porque creo que es de pago No me hagáis mucho caso chicos Pero creo que sí es de pago Lo primero que voy a hacer es no irme a la taquilla Sino que vamos a irnos a la tienda Ah, que tiene apoyar de Grefg Ya sabéis chicos, código X Artameus X, todo en mayúsculas Me pasáis fotito por Instagram Que está en la primera línea de la descripción Y os voy a etiquetar en una maldita historia Aceptar y Ahí está chicos Tenemos nuestro código Que es el mejor código del mundo Y además muy pronto Entre todos los que me sigáis por Instagram Y utilicéis mi código Que Instagram, la primera línea de la descripción Va a haber un pedazo de sorteo Dicho esto Vamos a irnos por fin a la taquilla Y vamos a ver que skins Que alabeltas y que mochilas tiene Mirad, lo primero que vamos a hacer Son las estelas, vale Que tampoco nos importan Las voy a pasar súper rápido Para que las veáis Toditas Así muy random Vale Que ni me las sé, vale Son súper random Esta parte sí que sí nos importa Vemos el paraguas de fundador Que creo que te lo dan Cuando te compras El salvar el mundo Y tiene la skin Galaxy Tiene la skin Galaxy Que tiene la puta skin Galaxy Tiene la puta skin Galaxy No me lo creo hermano No me lo puto creo Ahí está chicos Mirad Fijaros que maldito pedazo a la venta Que este sí que sí es de pago Y esta skin La skin Galaxy La tiene súper 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 poca gente Después el paraguas de fundador Que eso ya Cuando te compras el salvar el mundo La locomotora oscura Que creo que esta es gratis Pero no me hagáis mucho caso Estas sí que sí son gratis Del pase de batalla Esta salió de hecho de la tienda Y era para regalársela a un amigo Esta es del pase de batalla Nuevo Este a la delta Se parece un montonazo Al de Marshmallow Pero en realidad El de Marshmallow es este Que me encanta tío Es súper blanco Y además El efecto que hace Al desplegarse Mola un montonazo Tiene el trineo táctico El ceniza Después el frente frío Y este a la delta Que me encanta El fuego cruzado Porque mirad La parte de atrás Me mola un montonazo Después tiene el grifo oscuro Que parece la delta Del maldito Kevin Viene el cubo El de Marshmallow El navegante magistral Que también me mola El picnic Que está a 10 de 10 Y ya estos Son los típicos A la delta De cuando ganas una partida O cosas súper random Pero no así chicos Este a la delta Es el mejor del juego Hacerme caso Poneroslo Porque vale 3 millones de euros Si no lo habéis pillado Chicos Obviamente sé que esta a la delta Pues lo tiene todo el mundo Los picos Sí que creo que sí Van a molar un montonazo Porque tiene el arañazo Que me encanta Por cierto Y ahí está El hacha Es de la skin galaxy Es que me flipa La skin galaxy Me flipa Me flipa Me flipa Tenemos la garra del dragón Que mola mucho Y después El golpe trueno Que este sí que sí Puedo afirmar que es de pago Porque yo lo tengo Y me acuerdo De cuando lo compré Tenemos el de piolet Que este no lo he visto en mi vida Pero no sé si es gratis o de pago Este me mola muchísimo Porque es el ajuste de cuentas Que parece Como un bastón Con un lápiz Después Tiene el centro helado Pues los típicos picos Y ahí está El de marshmallow Que mola un montonazo Fijaros en la cabeza Del marshmallow Y después ya Pues los típicos Picos Random Y este obviamente Este pico Es el mejor puto pico De la puta historia Del puto juego Sarcasmo La parte de las mochilas Creo que nos va a sorprender Y creo que me va a encantar Porque estoy viendo El manto helado Que me mola muchísimo Ojo Y ahí está chicos El disco galáctico Que esta 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 mochila Me encanta Tío Es que la skin galaxy Es la puta polla Fijaros como queda La mochila de la galaxy En esta maldita skin Todo blanco Y de repente Morado 10 de 10 Bueno que si Vamos a dejarnos De enamorar De la skin galaxy Y vamos a ver Las otras mochilas Tienen las alas del amor Las alas demoniacas Que tienen las dos alas Vale Esta La altitud Que es reactivo Esto es del prisionero Esto creo que es de la skin Olvido Que creo que es de pago Creo Y después ya la katana El lazo Esto si que si que es de pago Porque es el pan glaciar Estas mochilas No las he visto En mi maldita vida Esto también El shiro Creo que Es de las skins Estas chinas Que creo que son de pago Y después pues Tiene las típicas mochilas Estas de los animalitos Que esto es la galleta de jengibre El perro De madera El perro normal El hamster El dragón Y tiene la mejor mochila Del maldito juego El shindishko galáctico Y después cosas pues Las típicas randoms Esta si que es de pago Que es de la bombardera Oscura Esto es del pase De temporada Este nuevo Y pues esto ya Esta no lo he visto En mi maldita vida Y después Tenemos La mochila Del cubo kevin Que esta Me encanta 10 de 10 Y ahora si chicos Agárranos Poneros comodos En la silla Apretar vuestro culo Y vamos a ver Sus skins Impresionante Pero madre mia Mira lo que tiene Mira Lo maldita mente Lo que tiene Este chico Es impresionante Este chico Es impresionante Vamos a ver Sus skins Tiene la calamidad Que esta si que es gratis Después Dos Dos skins Que son de pago 100% Junto con esta Que son Muy chulas Tiene el rey helado Que es gratis Después el híbrido Que viene con este pase de batalla La olvido Que esta skin Mola muchísimo Además es de pago El montanaz amoroso Que este Mola Un cojón Después El lobo uno gratis La lince Gratis Esta es La que tengo duda Esta No se si es gratis O de pago Y esta si que estoy Súper seguro De que el Ime Y después El líder del equipo Arrumancos Si que si 100% Son de pago Aquí son las típicas Skins Y ojo chicos Que tiene el bombardero magistral Que esta skin Vale 400 Malditos euros Esta skin Te la dan Te la dan solo Si compras La play 4 Edición Fortnite Que cuesta Un maldito pastizal Y ya que tenía el huevo También tenía que tener La skin De la coneja Que mola Un montonazo También tiene la de la NFL Que estas skins Están super chulas Esta skin Es gratis Y ahí está El palito de pescado Lo voy a llamar Antonio Tiene a nuestro amigo Palito de pescado Llamado Antonio Tiene la experta Ojo La skin Más Tryhard Y más Otaku Del maldito juego La bombardera oscura Que esta 100% Os aseguro yo Que es del pago Esta Creo Me la voy a jugar Y creo que es de pago Después El marshmallow También es de pago Y chicos Tiene la mejor Skin De todo el juego Me subo a la silla Tiene La skin Galaxy La mejor skin De todo el juego Es la maldita Oscura Fijaros 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 Tío Es que Es que mola muchísimo Yo Yo Ahora mismo Soy el propietario De una maldita cuenta Que tiene La skin Galaxy No me lo creo Y además Esta cuenta Me ha costado 0 euros O sea Me ha salido Totalmente Gratis Después de este susto Tenemos la Fábula Que esta Es gratis El rompe Corazones Y estas skins Ni idea Ni idea Chicos Paso a equivocarme Después tenemos El robot Zenith El prisionero Que este Lo conseguí hace nada Después El pirata Que mola muchísimo De este pase batalla Esta skin Te juro La de cobalto No la había visto En mi maldita vida Jamás Y como no chicos Para complacerme A mi mismo Tengo que ponerme La skin Galaxy Esto también De galaxy Porque Que sería yo Entrando en una cuenta De una skin Galaxy Sin ponerme La skin El pico Después El alza Por favor Ahí está Chicos Tenemos el maldito combo De la skin Galaxy Y lo que más mola De la skin Galaxy Es fijaros Si os mata una persona Con esta skin Ya acojona Y si os hace este gesto Humillado Humillado Te quedas Humilladísimo Porque este gesto Te apunta así Una skin Galaxy Así Estás muerto Y bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo Y que os haya encantado La cuenta Porque esta cuenta La he conseguido Totalmente gratis Que os hayan encantado Todas las skins Todos los aladeltas Y sobre todo La skin Galaxy Que es la maldita hostia Por lo menos A mi me ha encantado Compartir mi experiencia Con esta cuenta Con vosotros Que me apoyéis en la tienda Ya que nos cuesta Absolutamente nada Y a mi me hacéis Super feliz Además ya sabéis Si me pasáis Una fotito Por Instagram Con este código Os voy a etiquetar En una historia No olvidéis chicos Darle un pedazo de like Al vídeo Suscribiros al canal Con la campanita Yo soy Duarte Adiós Subtitulado por Jnkoil